Hola chicos, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy Angelo y bueno la verdad no tenía pensado hacer ningún video el día de hoy pero han soltado un benchmark para el Black Meek Wukong que yo sé que mucha gente lo está esperando y bueno dije por qué no analizar esto vamos a ver el rendimiento, vamos a ver cómo va la cosa antes de obviamente hacer como vamos a hacer siempre el análisis completo cuando el juego ya esté disponible mientras tanto pues quería hacer algunas pruebas para ir adelantando algunas cositas o ir viendo y preparándonos para lo que se viene así que en este video te voy a vamos a analizar el uso de CPU qué tipo de CPU pues más o menos requiere la calidad de la imagen el ray tracing y todas esas cosas y bueno ya luego dejaremos el resto para el final cuando salga el juego pero antes de entrar en el análisis tengo que recordarte que el 79% sí, el 79% hemos bajado un 1% de los que ven en este canal no están suscritos así que bueno hemos logrado conversar un 1% estoy seguro que también te puedo convencer a ti de que te suscriba al canal, que le des like también para que así pues podamos seguir creciendo y también decir que solo el 8% le ha dado a la campanita o sea para que le avise de todos los videos y el 19% le ha dado a la campanita para que le avise de algunos videos así que vamos a darle esa campanita también y vamos a llevar el número al menos al 20% ok, que les parece ese reto que nos vamos a poner para que todos ustedes le den a la campanita y me ayuden a seguir creciendo bien, habiendo dicho eso ahora tengo que recordar voy a hablarle un poco este benchmark ha salido hoy así que nos vamos a hartar de ver el mismo benchmark una y otra vez ocupa alrededor de 8 GB y la idea puede ser un poco que te hagas una idea de cómo va a funcionar el juego en tu máquina obviamente muchas cosas pueden cambiar de aquí al final además que haciendo un benchmark donde no hay nada de juego ni nada pues también va a depender mucho después de cuántos enemigos salgan en pantalla del input del mando y todas esas cosas que también agregan un poco de pérdida de rendimiento a la hora de estar jugando pero para irnos haciendo una idea pues está bastante decente entonces el día de hoy vamos a estar probando varias cosas como CPU el 3D Cache para aquellos que tengan uno afecta o no afecta el rendimiento ya que algunos juegos si se favorecen de esto y otros no cuántos cores necesita este juego aprovecha los 8 cores solo con 2 cores aprovecha todo vamos a ver eso también y también vamos a comparar un poco la parte de Ray Tracing y no Ray Tracing a ver si pues el Ray Tracing aporta algo a este juego ya que Nvidia le ha hecho mucha publicidad y también vamos a estar analizando un poquito lo que es todo el tema de los sistemas de reconstrucción que el juego trae así que lo primero que vamos a hacer es ver el benchmark en todo su esplendor en toda su calidad al máximo de todo para que ya tengamos una idea de cómo se ve y ya luego de ahí entonces vamos a pasar a lo que son todos los test ok y al final entonces vamos a dar mis conclusiones de qué pienso de esto y este video es patrocinado por los amigos de GVG Mall donde podrás comprar todas tus claves de Windows y Office a los mejores precios como puedes ver acá compramos Windows 11 lo agregamos al carrito y eso sí utilizamos el código HTHD para que tengas un 25% de descuento y en ese momento podrás comprarlo al mejor precio con diferentes métodos de pago y para que veas acá copiamos el código que nos ha enviado lo colocamos en la cajita de activar código de Windows le damos a siguiente activar esperamos un ratito y como puedes ver Windows ha sido completamente activado y es completamente legítimo y lo mejor es que podrás hacer lo mismo sea con Windows 10 o con los productos de Office donde podrás comprarlos agregarlos a tu carrito nuevamente usar el código HTHD para obtener un 25% de descuento y de ese modo tener tus productos de Office completamente originales así que muchísimas gracias a los amigos de GVG Mall por patrocinar este video de GVG Mall 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 ¡Gracias! 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 y sin entonces es importante que fuerces que utilice únicamente los core que tienen 3db cache porque en algunos casos pues si el juego o si el windows no detecta que es un juego como en este caso que tuve que hacerlo manualmente porque windows no detectaba que este era un juego imagino que por ser un benchmark no por haber recién salido no lo sé entonces simplemente el juego me iba con todos los core que igual tenía un buen buen rendimiento pero evidentemente estaba dejando rendimiento en el tintero si ustedes ponen pausa cuando lleguemos al final de esto van a ver que el rendimiento de los 4db cache es bastante más alto que el co e incluso los 16 full núcleo entonces eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de tener esto y como pueden ver pues en términos de frames la verdad es que va muy muy alto evidentemente estoy con todo el low 1080p utilizando el ss al 25 por ciento para evitar que lo que es la gpu se sature y así podamos evaluar el comportamiento de la gpu de la cpu en su totalidad así que bueno en este caso pueden ver que efectivamente el juego pues va a aprovechar tus 3db core muy pero muy bien habiendo visto ese resultado entonces lo segundo que quise hacer era ver cuántos core o si este juego aprovecha más de un core es decir que también está distribuida la carga acá y acá pueden ver actuando la los 3db core los cash core que pues en cada uno efectivamente pues siempre va un poco mejor también me ha sorprendido que vaya también utilizando únicamente dos cores aunque si se dan cuenta en el gráfico de frame time utilizando dos core a pesar de que es un frame bastante alto también tiene muchas variaciones es decir no es tan estable evidentemente dudo que alguien vaya a jugar esto con solamente dos por mil cuatro instrucciones pero es para que vean un poco el comportamiento y me ha sorprendido lo bien que funciona esto no es dependiente del hecho de que sean los cortos críticas porque lo probé sin y también los resultados eran bastante bueno evidentemente un poco menores que con la parte cash pero igual iban bastante bien ya luego con cuatro corp puedes ver que lo que es el frente se estabiliza bastante la cosa bastante bien pero es con ocho por donde realmente se le saca todo el rendimiento lo que quiere decir que el juego si distribuye y escala bastante bien según la cpu pero perdón pero que también con cuatro cores vamos a poder disfrutar de este juego lo que quiere decir que este juego lo vamos a poder disfrutar en una serie de cpu que quizás no sean tan potente evidentemente esto lo probaremos a fondo cuando llegue el juego final donde lo estaremos probando con nuestro viejo y 7700 que como sabemos un el procesador de apenas cuatro núcleos en este caso es que lo vamos a estar probando para ver qué tal no y también lo vamos a probando con 5.616 núcleo etcétera si vamos a poder determinar mejor exactamente qué tipo de cpu necesitamos pero lo que pueden ver es que si hay una escala y que va mejorando a medida que más núcleos le coloquemos es decir que es un juego que distribuye la carga de manera más o menos correcta si ven cómo se va cargando allá en la parte de los cpu pues el porcentaje pueden ver que cuando estamos dos core para el cien por ciento cuantos cuatro con la cosa se distribuye mejor y ya con ocho se distribuye en todos los aspectos así que desde mi punto de vista creo que en ese han hecho un trabajo bastante decente que vamos a terminar de evaluar cuando llegue el juego final pero que ya me atrevería decir que no tienes que asustarte si no tiene una cpu súper potente mientras que sea al menos de cuatro núcleos creo que vas a poder llegar a esos 60 fps es sin demasiados problemas evidentemente dependiendo también de la gpu que tenga pero ya eso es otra cosa ok en este vídeo lo tengo que hacer así para que podamos ver las diferencias entre los diferentes sistemas de reconstrucción de imagen que tiene este juego integrado que son del ss fcr excese y tsr que estén pura super resolución entonces qué es lo que vamos a estar comprando pues después este juego en 4k con el 25 por ciento de reconstrucción es decir que va a reconstruir de lo más bajito posible para que podamos ver las diferentes técnicas creo que este juego no soporta fcr 3.1 porque no son con 3 dl por ningún lado y me da la impresión de que está usando como mínimo fcr 3 ok porque soporta frame generation pero no veo que tenga o sea que esté disponible así que no estoy seguro si está usando 3.0 o 3.1 en todo caso pues vamos entonces un poco a estar viendo acá las diferentes calidades y aunque acá pues es un problema porque cuatro vídeos se atragantar un poco con este programa vamos a empezar a ver algunas diferencias lo primero que tienen que ver es que el juego tiene como un sharpening no sé cómo lo llaman en español un afilado extremadamente alto haciendo que cuando utiliza cualquier técnica de reconstrucción a menos que sea como del ss en un nivel muy alto el juego se note como demasiado eso perfilados sharp no entonces genera una imagen un poco como como fea no sé cómo explicarlo pero bueno vean acá a lo que me refiero cuál es el problema el problema que cuando utilizamos ciertas técnicas como puede ser fcr esto se ve pues aumentado porque la forma de trabajar de fcr pues digamos que hace que este efecto se vea aún más más allí no y lo pueden ver acá fíjense que esta imagen a pesar de que en teoría deberíamos estar viendo una imagen bastante más detallada está bastante perfilada ok ahora cuando nos vamos a ver algunas partes podemos ver que del ss hace un mejor trabajo y el otro problema desde de fcr y lo vamos a ver si lo aleja un poco y si esto pues nos da acá arriba en esta parte de acá ok toda esta zona tiende a temblar muchísimo ok tiende a generar pues imágenes que parpadean por lo fino de las imágenes entonces se sufre mucho de esto existe en este caso tengo que decirles que desde mi punto de vista aunque a imagen digamos parada tiene una calidad de imagen bastante similar fcr debo decir que me apareció un resultado mejor a la hora de estar en movimiento me cuesta un poco mostrárselo porque como les digo al mundo al mover cuatro imágenes ok el pues el software se atraganta en la que si la verdad que ha perdido todo este sr primero si nos vamos acá a esta parte acá pueden ver como pues hay mucho blur hay movimiento es horrible este sr pues no lo recomiendo pero que se retiene una ventaja y es esta miren que es la que mejor rinde eso evidentemente es por un motivo específico que es la peor de todas luego tenemos que es pecer en líneas generales rinde mejor que del ss aunque en este frame particular pues este se resta por por debajo pero les puedo decir que cuando están el resultado final es que este ser el rindió más y la que rinde menos es exceso evidentemente porque no lo estamos usando dentro de lo que es una gpu de intel pero tengo que repito a mí me ha parecido que existe esta mejor resultado en cuanto a calidad imagen que fcr de esta forma vamos a tratar de ver hasta dónde nos da el pc antes de atragantarse y como pueden ver acá bueno aquí se atraganta un poquito se para cuatro vídeos es demasiado como dije supongo también tiene que el bit rate usó un bit rate muy alto para grabar justamente para tener todo esto entonces pueden ver que del ss pues desde mi punto de vista es la que produce la mejor imagen esto está claro y aquí lo pueden ver incluso 25% es la más estable es la que parpadea menos y la que genera menos efectos de perfilado luego diría que exces y es por último fsr aunque a 4k que es lo que no estoy dando aquí los todos dan unos resultados decentes menos de ser claro a este nivel 25% si está usando un nivel más alto 50 70 66% evidentemente se va a ver mucho mejor eso sí a 1080p les digo no te vayan a poner a exagerar porque se ve horrible con fsr lo más que les recomiendo es como que el 70% o algo así porque se ve absolutamente horrible en este juego no sé qué le ha hecho la gente que ha creado el juego porque ya ha creado tanto tanto perfilado ok acá vamos a acercarnos para que ustedes puedan ver y pueden darse cuenta acá lo que les digo bien que del ss acá se ve un poco mejor no más estable y también en este caso pueden ver que existe se ve decente miren cómo se ve de malte ser y piense como especie de regenerar muchísimo más ruido en este caso ok lo podemos ver nuevamente acá en este tipo de imágenes fíjense nuevamente lo que les comento o sea de verdad genera demasiado ruido usando técnicas por supuesto en este caso exagerado pero era para poder mostrarles a ustedes pues lo que era el nivel de calidad vamos a adelantar esto a cualquier parte porque bueno no estamos teniendo un movimiento fluido de todos modos así que da completamente igual aquí en este caso pueden ver entonces lo que les comentaba miren acá como esta imagen acá está mucho mejor mucho más estable que la imagen fcr bueno en que hablar de esto el tercer aquí no podemos ver nada de la hierba mientras que al menos en las otras técnicas podemos ver la mejora incluso me debería decir que existen en la que ha resuelto mejor el tema de la hierba respecto de las otras dos así que bueno en técnica general está mejor pero piense entonces que aquí atrás existe se genera menos ruido pero también la hace un poco más borrosa mientras que del ss es un punto intermedio donde pues todavía se ve nítida pero también un poco modos y fcr es la que se ve como más ruidosa de las tres olvidémonos de tsc porque de verdad que se ve muy muy mal aquí esta pues es otra zona nuevamente donde de lss si no nos acercamos demasiado se ve mejor fíjense en a distancia esto ya se ve aquí más ruidosa y existen aquí también genera un poco más ruido pero es más estable en movimiento que fcr miren tcr es un desastre total ok es totalmente un desastre no sirve vamos a irnos al final ya porque bueno ya para que vamos y pueden ver nuevamente lo que les digo donde de lss produce una imagen muchísimo más tranquila aunque espero que todavía no estén hartos de este benchmark porque todavía nos falta verlo un poco más en este caso quiero ver las diferencias que nos aporta jugar en full ray tracing contra full cinematic es decir full cinematic sería como lo más alto en calidad sin meter ray tracing y ya luego full ray tracing entonces a la izquierda vamos a tener lo que es la parte digamos ultra calidad y en la parte derecha lo que es la calidad ray tracing ok vamos entonces un poco a ver esto y bueno aquí vamos a comenzar acá evidentemente el primer cambio que podemos ver cuando vemos la parte ray tracing es el agua no unos reflejos más realistas pueden ver acá un agua que digamos responde a la luz de manera distinta también tiene que lo que son las cáusticas no lo de la refracción de la luz se ve un agua un poco más realista pero tampoco considero que en la diferencia sea notable ni importante honestamente otra cosa que también se puede notar rápidamente está claro son las sombras sombras mucho más definida mucho más clara y a medida que vayamos avanzando van a ver que las sombras se van viendo como mejor no hay varias partes donde hay más sombras o sombras que antes no se veían que ahora sí están pero honestamente lo que lo que veo acá después de toda la publicidad que se le hizo este juego de parte de envidia por el tema del ray tracing al menos al inicio no me parece al menos en este benchmark que honestamente esté haciendo una diferencia considerable no aquí pueden ver lo que les decía por ejemplo ven que las sombras de la piedra que está en el fondo se ve mejor ok pero honestamente o sea el agua así también se ve un poco mejor pero no es que haya algo así tan diferente como que digas wow ray tracing realmente hace un cambio en este juego como hemos visto en otros casos como puede ser en metro éxodo como puede ser el cyberpunk the witcher no no sé aquí para hacer un juego que que iba a ser un cambio que enviarlo lo publicitaba tanto no es el cambio no alan way 2 también otro juego también que obviamente con hace una gran diferencia miren por ejemplo acá la sombra la parte izquierda en la parte sistemática están bastante difuminadas no están bien definidas mientras que cuando pasamos la parte de rey 35 son unas sombras muy definidas muy bien hechas y fíjense que los reflejos del agua y el agua pues sí son más realistas pero más allá de eso no sé si es algo que vale la pena honestamente un término gráfico evidentemente si te lo puedes permitir y activar pues hazlo no si todavía te preocupes jugar siempre que puedas aunque sea mejorar muy poquito pues todo lo que sea mejorar vale la pena pero el punto es que no es algo por lo que yo siento que se estaría perdiendo nada de lo que es el espíritu o calidad del juego no por ejemplo un cyberpunk creo que ha da muchísimo por el tema de luces y todo esto en al agua y todos los materiales cambian pero aquí es que no no siento que haya hecho una gran cosa no persona de la derecha quiero decir que como pueden ver se ve mejor no bastante mejor diría por justamente la forma en que las sombras pues están sobre su cuerpo no las mismas sombras que le genera ahora una cosa curiosa que me pasó es que le voy a mostrar piense acá esta cabeza que ven acá al fondo no esto también lo pudimos ver antes pero sólo para que los tengan pendientes miren que incluso con la parte de ray tracing además tienen limitaciones porque piense que no hay reflejo no pero a medida que nos vamos acercando nos vamos acercando nos vamos acercando no aparecieron los reflejos entonces ese otro problema o sea la idea del rey trae injustamente es evitar este tipo de cosas cuando limita esto pues está limitando digamos lo que es todo lo que es la parte realista del juego entonces me imagino que lo hicieron para la distancia a la que los reflejos aparecen porque era muy demandante pero es que un real y ray tracing la verdad no se llevan bien entonces pues no se miren acá nuevamente les digo efectivamente con ray tracing se ve mejor luces más realistas sombras más realistas agua mejor piense que acá pues no se ven estos reflejos que casi estamos viendo en la parte de 3 sino estos pequeños reflejos de ahí que están reflejando que acá pues no se ven en la parte cinemática y bueno no es algo no pero repito no no me parece una gran cosa honestamente en el black moon con todo el tema que se hizo de esto de ray tracing full rt y para 3 no sé en nuevo final a lo mejor habrá otras zonas no donde esto lo podamos ver mejor a lo mejor zonas interiores donde hay una diferencia importante pero piense que es que muchas áreas o sea esta piedra tiene sombra independientemente que esté usando ray tracing o no estos pequeños objetos incluso miren que acá tiene sombra y acá también o sea no es que le estoy agregando sombra partes que no había no aquí si podemos ver algún cambio pequeño en esta parte como las sombras pues si afecta un poquito más dándole un poco más de realismo a la cosa no y haciendo que las plantas se vean un poco mejor pero repito no me parece que el cambio sea lo suficientemente importante como para que pues hayamos visto aquí está una stuttering que ocurre siempre en este mismo punto por lo que como lo decían en otra ocasión en la anterior parte veo que efectivamente no veo shader compilation pero si veo traversal perdón no veo ser de stuttering pero si veo traversal toter es decir puntos del mapa como que tiene que leer algo y donde siempre hay un stuttering siempre aquí por ejemplo viene este ok piense que este charco por así decirlo se ve mucho mejor en la parte de ray tracing porque acá pues se ve como lechoso como una un reflejo falso y acá pues ya el reflejo es bastante más realista no sobre todo si vemos la parte acá de la rama miren se ve muy muy bien ok y piense el templo que tenemos atrás o esa entrada como con la parte de ray tracing pues todo se ve bastante más realista las sombras no pero repito no es un cambio así como que tan importante evidentemente hay una diferencia de color también y esto es debido a que como ustedes saben al rebotar la luz pues genera ese cambio de color porque se lleva el color de las cosas de las que estén rebotando no pero nada más o sea no siento que sea algo así como que guau ahora si este vuelo lo tengo que jugar con rey 3 si me voy a comprar una 40 80 para poner el rey 3 y creo que honestamente este juego no es el que va a hacer al menos por ahora en este benchmark que alguien salga corriendo a comprarse una gpu únicamente para ponerle rey 3 fíjense que incluso acá lo que es esta luz ya no hay diferencia alguna más allá de como dije lo que es la luz el color no que evidentemente los objetos se ven un poco más afectados por el color pero nuevamente no veo particularmente diferencia alguna no aquí lo podemos acercar no podemos analizar como les digo es un poco decepcionante porque era algo que envidia había como publicitado muchísimo no como que guau este va a ser el cambio y al final la verdad es que no ha resultado ser eso quizás han tenido que hacerle un downgrade espectacular pueden ver que la pérdida de frame tampoco es tan marcada para ser honestos si han visto cada vez que he cambiado piensen que ahora mismo el rey 3 está 71 y el otro está 89 si estamos hablando de que unos 20 fps pero sabemos que muchas otras ocasiones con un solo efectivo rey 3 si hemos perdido la mitad del rendimiento acá con todo activo estamos perdiendo unos 20 fps 20 30 por ciento total lo cual no me parece demasiado pero también como digo no es que agregue demasiado bueno y debo decirles que he quedado un poco frío queda un poco frío con no con el juego evidentemente o no sé si va a ser un buen juego va a ser un pero desde el punto de vista técnico me esperaba un poco más hay algunos problemas que espero que no estén la versión final o si están pues no hay nada que hacer no sé pero por ejemplo lo primero el tema del stuttering ustedes vieron que hay traversal stuttering es decir que hay ciertos puntos en donde siempre tenemos un stuttering ya recordarán por ejemplo en varias zonas del benchmark donde siempre en el mismo punto ocurre un stuttering no tiene nada que ver con una compilación desde ayer porque el benchmark me lo visto 800 veces ok y siempre ocurre en el mismo punto lo que quiere decir que hay un traversal stuttering no es decir que el juego carga muchas cosas en memoria y al llegar a ese punto supongo que tiene que descargar cosas de memoria cargar otra y todo esto no lo hace de manera fluida es decir en vez de irlo haciendo paulatinamente pues parece hacerlo de golpe generando este stuttering y eso sí de un juego de que aparentemente vas a moverte mucho pues la verdad es un punto negro y no sé si las consolas también van a tener este problema así que bueno habrá que ver eso por un lado por otro lado gráficamente no apareció un juego pero para nada me parece un juego bonito aunque tampoco es que haya mucho que ver en este no sea más que todo bosque etcétera pero lo que sí me dejó frío es el tema del ray tracing fue un juego que se publicitó muchísimo casi que para traición envidia no sé qué y la verdad creo que el rey racing le aporta muy poco voy a esto no me parece tampoco algo de extrañar porque es un problema que hemos visto en todos los juegos que usan un real engine 5 la mayoría de juegos que usan el rey racing de manera excepcional son juegos que tienen motores propios tenemos el caso de spider-man de rachet and clan de cyberpunk de the witcher tenemos los juegos frostbite con el engine de electronic arts etcétera pero cada vez que un juego con un real quiere meter ray tracing además de que rinde muy mal no hace mucha diferencia esto lo vimos también con harry potter por ejemplo howard's legacy perdón entonces este tipo pues acá pensé que a lo mejor iban a hacer más ya que era un real engine 5 etcétera pero la verdad es que parece que están usando la primera versión de un real engine que además de algunos problemas de rendimiento pues no está tan mal en el tema de la cpu debo decir que bueno me ha sorprendido funciona bastante bien incluso con dos core eso sí evidentemente no va a ser tan fluido vas a tener unos ampers en low mucho más bajo lo que va a generar pues más stuttering todavía pero quiere decir que va a regularse bastante bien y creo que cualquiera con cuatro núcleos de cpu debería poder alcanzar al menos los 60 fps ok de manera más o menos fluida ok y que bueno a medida que tengas más core evidentemente juego los aprovecha lo cual me quiere me dice también que han aprovechado para optimizar un poco lo que es la parte de cpu ya sabemos que un real tiene el problema de ser demasiado mono dependiente de un núcleo y esto pues genera muchas veces algunos problemas me ha gustado que tenemos todas las técnicas de reconstrucción posibles todo lo que es frame generation de todos los colores y sabores así que eso también me parece genial porque bueno vamos a poder aprovechar al máximo y sacarle lo mejor posible independientemente de que cpu tengas o no tenga entonces pues esto está bastante bien o está bastante bien configurable tienes muchísimas opciones a la hora de configurarlo de modo que creo que todos van a poder tener una experiencia de juego relativamente buena ok considerando la base de la que partimos en el sentido de que si la base es mala todos vamos a tener una experiencia relativamente mala pero al menos aceptable entendiendo la base de la que partimos según el hardware que tengamos no creo que el juego no está terriblemente optimizado mal optimizado pero tampoco es un juego que es de los mejores y bueno allí vamos a ver cómo sale el juego final tengo curiosidad porque espero que todo el juego no sea igual gráficamente el juego tiene este perfilamiento sharpening extremo que hace que todo se vea como muy ruidoso como incluso me atrevería a decir algo pixelado a pesar de toda la resolución que puedes estar usando y esto pues también le resta un poco a la presentación final ok así que bueno todavía nos quedan unas semanas para salir de todas de todas las dudas por el momento te puedes ir haciendo una idea de qué tal que también va a correr en tu pc habiendo visto pues este benchmark así que lo puedes bajar y ya hacerte una idea de si es un juego que al menos desde el punto de vista técnico vas a poder correr ya luego si nos gustan los juegos tendremos que esperar a su salida pero este vídeo te haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego un próximo episodio de la semana